Música Telma Fardin reapareció después de que su hermana, Carla Lescano, saliera a desmentir la denuncia de violación contra Juan D'Artes. Música Estoy segura de que no la violó, ella tiene problemas psiquiátricos, dijo la chica, que solo comparte lazo familiar con la actriz a través de la madre. En diálogo con el programa radial Perros de la Calle, Telma reveló que las declaraciones le resultaron dolorosas, en particular porque su hermana, es otra víctima. Telma, según trascendió, Carla también sufrió un abuso sexual cuando tenía siete años por parte de Juan Carlos Fardin, el padre de Telma. La están tratando de utilizar para deslegitimar algo desde lo biológico. Como si la biología pudiera poner en otro lugar la opinión, que no es más que opinión, argumentó. La actriz también indicó que con Carla no tienen relación y que solo se vieron, un puñado de veces en la vida, porque no conviven desde los tres años cuando a la mamá le quitaron la tenencia por la denuncia de abuso de su pareja. Ella sufrió mucho y esto no es una competencia a ver quién es más víctima, reprochó. Sin embargo, Telma se rehusó a tomar los dichos como un acto de malicia o venganza, y contó que los interpreta como un acto de superación. A ella esto también le sirvió porque está pudiendo hablar desde el dolor. Tuvo su posibilidad de contarlo y quiero pensar que es otra manera de sanar, porque si no sería salir a ventilar porque si, apuntó. Con respecto a la visibilidad que tomó su figura a partir de la denuncia, Telma reconoció que si bien esperaba la repercusión, nunca se imaginó que iría a magnificarse como sucedió. Estoy tratando de entender este nuevo rol que me toca. Soy la voz de un montón de mujeres y también de hombres, y es toda una responsabilidad. Punto. En la calle es muy impresionante el agradecimiento, se siente una red de mucha contención. A su entender, lo más importante es que se corrió el foco de la víctima, pudimos sacarle la vergüenza y ponérsela al otro, al abusador. ¡Suscríbete al canal!